Los jugadores dominicanos van a ver menos acción, pero reitero, esa no es mi opinión, no es la que se va a tomar en cuenta, pero yo no la estoy dando como equipo, la estoy dando como periodista. Si el tipo no está en una selección representando al país, ¿por qué hay que permitir que un equipo traiga otro refuerzo? Es un gasto innecesario para un equipo, ¿sabes lo que cuesta un refuerzo? Un refuerzo, y dormir, y comer, y transporte, y salario, yo creo que eso no es, aquí tiene que haber gente que cubra esos espacios, una nómina de 20 gente tiene cada equipo, entonces tiene que haber uno que cubra ese espacio, y otra cosa, lo que es igual no es ventaja, lo que es igual no es ventaja, si a Víctor Lee se va porque va para allá, a nosotros otro, al otro otro, al otro otro, estamos parejos, y si está en Puerto Rico, en la misma fecha que nosotros, Jorge, es porque es muy fácil la ecuación de determinar que es bueno el tipo, que es un jugador bueno, porque es que nosotros no podemos aspirar a ver a un jugador que no tenga la calidad de que en Puerto Rico, esa liga es muy buena. Es fuerte, claro. Yo quisiera llevarlo a usted a Puerto Rico a ver un juego, uno o no, dos o tres juegos, a mí me gustaría verlo a usted, primero vamos a esperar algo que estamos, Dios mediante, y después nos fuimos. Dios mediante. Y uno, tú sabes que ya para terminar con el torneo del distrito, ahí es, por el otro lado, por el Club Varias, Tony Mitchell. Espérese, lo voy a interrumpir porque esto es grande. Dele, dele. No lo voy a decir porque, honestamente, yo tengo mi fuente, y las mías son buenas, las mías son buenas. Vamos a tener liga, Dios mediante, eso fue anunciado, ¿eh? Claro, liga, liga, la Liga Nacional de Baloncesto, hermano, eso va a comenzar aquí. Bueno, la fecha para iniciar es el 21 de julio, ya oficialmente por la misma liga, fue dada a conocer ya hace un tiempito, una semana, una semana en el draft, creo que, pero el tema del COVID, que muchísima gente cree que esta vaina es un relajo, desde hace un año estamos hablando de eso, que esto es un relajo, que esto es un relajo, que la gente se está muriendo, que esto es un relajo, pero la gente sigue en la calle, acaban de limitar muchas provincias ahí, el número exacto no lo tengo, pero nosotros no estamos entre esas limitaciones, pero no significa que podamos estar como si nada, porque el COVID sigue siendo un problema. Es más, ahora es más problema que antes, porque ahora la gente ni siquiera se está cuidando, antes la gente ni sabía lo que teníamos más miedo, pero ahora la gente anda en la calle como nada. Ricky, Ricky, Ricky. El COVID, solo le voy a decir esto, el COVID-19 está tan alto el porcentaje de contagio y de problemas, aún con las vacunas, que vamos a tener noticias. Voy a dejarlo ahí. Para que usted vea que el COVID es una vaina que está afectando muchísimo, nos va a afectar también como liga, en algunos aspectos. Muy importante, usted lo verá. Bueno, vamos a esperar. Claro, porque el COVID no está ajeno a la liga, ni a la pelota, ni al baquebol, ni a ti, ni a mí, la liga. El COVID es una vaina que está haciendo y la gente está provocando que nosotros, los que estamos cuidándonos, tengamos que pagar las consecuencias de todo el mundo, porque en San Francisco de Macorís no estamos limitados con el tema de las demás provincias, pero aquí se sigue haciendo cosas. Bueno, ya acaban de anunciar el cierre momentáneo, ¿no?, por el tema de los horarios, de la discoteca que está ahí en la organización, en la organización Almanzar. Bueno, cerraron ya, porque el COVID, pero hace cuatro o cinco días estaban hablando los vecinos que no aguantaban esa vaina. Los vecinos estaban regados con esa vaina. Increíble. Fueron hasta ahí a la fiscalía, no sé dónde fueron, y estaban poniendo esa queja. Y qué bueno que los propietarios se dieron cuenta de los problemas y, por lo menos por los horarios, van a respetar esas cosas. Muy buena decisión y un asesor tremendo tiene esa empresa. Claro, están calientes, pero la gente sigue yendo, porque el problema es que nosotros seguimos yendo a los sitios, asistiendo a los sitios. Así es, y luego entonces nos quejamos de las restricciones que nos ponen. Coño, que somos, no entiendo yo. Junio, antes de irnos a la pausa, me gustaría mencionar que Tony Mitchell ayer, del lado del Valle, a 19 puntos, y Paris Vaz con un partido por debajo, 18 puntos solamente. Fueron ya. Usted sabe quién fue el líder. Por cierto, Tony Mitchell está como en los planes de los metros. Sí, otra vez suena para allá y suenan un par de nombres también ahí que tuvieron por Santiago. Jordan Williams suena, no sé, pero ojalá que nosotros también, porque usted está hablando que suenan, pero yo no creo mucho en esas cosas. Suena Galway. Porque los indios, por ejemplo, con David en la capital, todo estos tiempos mirando a esos jugadores, Galway, Ramón, el gerente también, a dos de la vuelta, mirando videos, mirando juegos, tienen que estar en eso. Yo no creo que sea de que los metros van a atraer a todo el mundo y nosotros no, eso no es así. Sí, porque el equipo campeón es el nuestro y esas cosas molestan. Por ejemplo, yo en el boletín de prensa, ¿verdad? El año entero me lo va a pasar. Los campeones, tú sabes que hay que hacerlo. Esas cosas molestan, pero yo no creo que sea como todo para allá y nada para acá. Usted está escuchando mucho. Así es. Tal vez son cuentos de camino. ¿Usted sabe quién fue el líder en el rebote en la capital? ¿Su amigo? ¿Cuál de todos mis amigos? Jonathan Horton. Fue líder en el rebote, 14 rebotes promedio por juego. Bueno, eso es otra demostración de que el muchacho, porque es un muchacho joven, es un tipo que ese aspecto lo maneja, lo domina. Pero el tipo se volvió nada en el último juego aquí. No, no fue que se volvió nada, Ricky, que hay cosas que están detrás de cámara. Hay manos malas, feas, ¿cómo se llama? Manos sucias. Sí, manos negras. Manos negras. Eso hubo ahí. Eso hubo ahí. Porque él dormía con otros refuerzos en el mismo apartamento y el otro me lo dijo. Y me dijeron cuál fue el color. ¿Y qué fue lo que pasó? El color, no, ¿cómo? Tú sabes qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hablar.